Desde Santa María Xochitlapilco, Guajuapan de León, surge Sonido California. Sobredosis de amor, sobredosis de pasión. Sonido California. Ahora sé que yo me equivoqué, son las lágrimas que te lloré. Sonido California, de Bulfrano Hernández. Más cerca de tus eventos sociales, con la mejor música. Sonido California, de Bulfrano Hernández. Contrátalo, 953-246-00, y 953-128-2982. Buena Música. Buen Ambiente, Sonido California.